¡Suscríbete al canal! Buenas noches desde Madrid. Estamos en el Civitas Metropolitano, Templo de los Bolchoneros. Aquí estoy, una semana más con DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Veremos al Atlético de Madrid que jugará ante el Sevilla. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. En la portería estará Jan Oblak. Orban estará en el eje de la defensa con el uruguayo Jiménez como líder del azar. Marcos Llorete contribuirá con su poderío físico junto al francés Capu como pivote. Arriba Griezmann saldrá de inicio junto al ariete italiano Chiro y Móvile. Arriba Griezmann saldrá de inicio junto al ariete italiano Chiro y Móvile. A tuya. Aquí está marcado. Gamavinga. Este equipo está acostumbrado a marcar goles muy fácil, pero algo me dice que hoy pueden encontrar a la horma de su zapato. Algo como la estadística que dice que su rival son el equipo que mejor defiende de la liga, quizá. La verdad es que yo estoy contigo. Ese balón ha quedado dividido. Ha tenido que intervenir dos veces y en ambas ha estado impresionante. La primera parada, la primera era la difícil, también hay que decirlo. Esférico para Gamavinga. Ese centro tiene muy buena pinta. Jiménez consigue despejar el balón. Andrés Griezmann controla Molina. Continúa con el esférico, entra en la zona de ataque. Marcos Fiorente. Pero ¿qué ha hecho? Si estaba al lado, se cebó con el balón. El que sigue. Mueve la pelota buscando hacer daño. ¡Qué bien ataponado! Consigue despejar el balón. El centro que busca el palo lejano. ¿Se puede rematar peor de cabeza? Quizá, pero no creo. Puede desequilibrar la balanza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol que abre la lata! Lo estaban intentando por activa y por pasiva y ahí lo tienen. Ya han abierto el marcador. No me canso de ver repetido ese mano a mano. Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta. Golazo tú. No es habitual ver al técnico con ese enfado, pero es que no le sale nada. Por el balón rápidamente en juego el Atlético de Madrid para ir a por el empate. Marcos Llorente. ¡Pelota para Griezmann! Sigue buscando la manera de liarla. Pero cortan el balón de forma contundente en una buena acción defensiva. ¡Pelota para Antoine Griezmann! ¡Pelota para Inmóvile! Se interpone en su camino para llevarse el balón. Nahuel Molina. Recibe Marcos Llorente. Posición perdida. Vinicius. Balón muy peligroso. Corta el peligro justo a tiempo. Chiro Inmóvile. Busca la espalda de la faga por arriba. Nahuel Molina. La jugada muere a manos de la defensa. Gamavinga. Samuel Lino. Donaté. José María Jiménez. Pase a Llorente. Regalo de Llorente. ¡Gracias! Marcao. El huevo a cuña la lleva. Ha visto espacio en la otra banda. No la suelta. Quiere crear una ocasión. Su meta saca la bola de ahí. El futbolista del Sevilla saca desde la tiza para tratar de ponerse dos por encima. El gol. Gómez. Gómez peligroso al centro del área. Interviene justo en la línea de gol La saque en la misma línea ¡Ay mi madre! Que se ha confundido de área Y acaba de marcar en su propia portería ¿Pero esto qué es? Nos vuelven a poner la repetición de ese autogol La suerte no le acompañó Y no pudo evitar el gol en su propia portería Ahora toca levantar cabeza Y compensar ese traspiés Como buenamente pueda Acaban de doblar su diferencia Dos a cero Se anima a chutar ¡Excelente intervención! Ejecuta el corner con mucha intención ¡Y detiene el cabezazo! El remate era buenísimo Pero su meta ha estado de 10 ¡Ay! 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 La toca cuña, obstruye el centro desde la banda Pues ya está aquí el descanso De momento llegamos al entreacto con victoria para el Sevilla Están ganando con convicción Miguel Ángel Lo de ser uno de los equipos más goleadores del campeonato no es casual Es que si te fijas lo están haciendo casi todo bien Y llegan a portería con una facilidad pasmosa Sinceramente no solo creo que la segunda parte será casi calcada a la primera Sino que además agrandarán esa brecha del marcador Se juega ya la segunda parte, no ha defendido bien el Atlético de Madrid en la primera mitad Pero tiene todo el segundo tiempo por delante para inventarse Ojo ese pase de Vinicius Sí, 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 es gol Acaba de firmar su doblete del día Irá por el hat-trick Aquí nos pone la repetición de la jugada El pase al hueco ha sido de categoría Y ojo que el golpeo es una barbaridad No sé si le quedarán fuerzas en la pierna tras ese disparo La juega Lino Exhibe su fortaleza defensiva Sigue adelante, es una muy buena ocasión Se la ha parado Parecía que iba a ser gol Todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports Aquí en EATU El Atlético de Madrid juega contra el Athletic Club de Bilbao Es un duelo para enmarcar Intenso y al límite Está también en ataque hoy Que la defensa contraria Ya no sabe ni por dónde le dé el aire La verdad es que está percutiendo la portería rival Está con más hambre Que yo después de entrenar El juego está parado Va a haber un cambio Pelota que pierde el Sevilla Griezmann con el balón Gran pase atrás Y eso es un gol Y aquí vemos repetido el gol En primer lugar El pase atrás Que ha sido perfecto Y todo acabó con ese remate fácil Desde ahí no podía fallar Sacan de centro Tras este 3 a 1 Luquevacchio Acuña Marcao El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque Adrián Padrosa Qué balón más bonito ha metido ahí Con el cuero directo al área Con esa intervención acaba el peligro La grada no quiere ni mirar el contragolpe Pelota para Marcos Llorente Pelota que busca el remate en el área Y peligro Nada, nada Al final ha conseguido atraparlo El campo Todo preparado para el próximo partido de la Liga Y EI Sports Aquí en EAT1 Tenemos al Sevilla Ante el Real Madrid Sin duda veremos un duelo memorable Sacan el balón Que se marcha por línea lateral Cambio en las filas del Atlético de Madrid Su Acuña Griezmann con el balón Oportunidad para meter presión Memphis Gol, 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 gol La solo, uno de empatar ¿Quién lo iba a decir hace un rato? Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás Es medio gol Y Memphis ha aprovechado ese gran pase Y ha rematado a placer para notarse el tanto Sube el 3 a 2 al electrónico Gaby Quedan 20 minutos para que esto se acabe Hasta ahí, les ha durado el cuero A tuya Gaby Gaby Cuelga un balón con mucha intención Conduce a bola, puede haber peligro Se cuela Gol Para ampliar diferencias en el marcador Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida El centro ha sido medio gol prácticamente Y su compañero definió con un certero remate de cabeza Con este llevamos 6 goles como 6 soles 4 a 2 Se vuelcan en ataque buscando el gol Y nada Ese centro ha muerto en sus guantes Que bien lo ha hecho A ver si consigue materializar esto Y se cuela dentro Gol No hay dudas ya El partido es más que suyo Nos pasa la repetición y vaya contraataque anarmado Han pillado por sorpresa al equipo rival Y no olvidemos el disparo Arriesgado pero efectivo Podría haber colocado el balón donde quisiera Pero prefirió herbar la pierna con todas sus fuerzas Y clavar la pelota en lo más hondo de la portería La diferencia es muy grande Y con lo poco que queda Podemos darlo por fin y quitado Marcos Llorente Controla Memphis Inmóvil le recibe Adrián Padroza El Sevilla se queda sin el esférico Lino Ha levantado un muro para bloquear eso Se lanza el contragolpe y hay peligro Chuta peligro No era una parada fácil Buen trabajo El Atleti va a hacer una sustitución Envío directo al área Y sale justo por encima del larguero El córner acaba en saque de portería Buen cabezazo Le ha faltado un poquito de precisión Habrá tres minutos de tiempo suplementario Memphis Acaba de evitar que marque otro gol Desde luego ha demostrado mucha sangre fría con esa parada Ese centro va con mucha intención Han defendido con seguridad ese córner Pelota para Marcos Llorente Ojo que ese balón está vivo Repele el peligro Si oye el pitido final Hoy todo le ha ido de cara al Sevilla Que se lleva los tres puntos Y sigue sumando La plantilla visitante ha demostrado que siguen con la puntería También como siempre Y hoy han vuelto a golear Lo que les ha ayudado a llevarse los tres puntos Y hay que recordar que el equipo rival de hoy No era nada fácil Puesto que jugaban en el campo del equipo que mejor defiende de esta liga La plantilla visitante ha demostrado que siguen con la punta La plantilla visitante ha demostrado que siguen con la punta La plantilla visitante ha demostrado que siguen con la punta Gracias. Gracias. Gracias.